quien acaba de ejercer su sufragio en las instalaciones de la institución educativa 1220 San José Marelo, en el distrito limeño de La Molina, junto con su hijo Carlos Darío Castañeda Pardo. Ellos ejercieron sufragio a través del voto electrónico. Hubo algunas complicaciones, sobre todo al momento en que el burgomaestre capitalino ejerció su sufragio, pero se superaron estos inconvenientes. Ya estamos con Luis Castañeda Alosio, como le va alcalde para RPP en estos momentos. Bueno, hubo complicaciones en el momento de votar, se superaron, pero mi primera consulta va por conocer qué es lo que se le deja al sucesor en su cargo a propósito de esta importante jornada que se viene en la capital. Mire una cosa, se deja una municipalidad con obras financiadas, eso quiero reiterar porque alguien por ahí se había disparado en ese sentido, bueno, eso es obvio, con una cantidad de ejecución en kilómetros, creo que debemos estar entre 200 a 300 kilómetros, si queremos medirlo así. Por ejemplo, estaba citando todo el circuito de playas va a ser unido, dentro de poco se comienza la licitación, todas las obras que son bastante conocidas, por ejemplo, en este momento estoy ampliando la circunvalación con la arriola que agarra con la carretera central, y entonces llegamos también a Javier Prado, la avenida Argentina, de manera tal que usted va a entrar mucho más fácil en la Callao, porque la avenida Argentina la estamos ampliando, donde hicimos anteriormente las Malvinas, ¿verdad? La estamos ampliando a más carriles, seis carriles, luego por otro lado tiene la línea amarilla, que también entramos al Callao, y por otro lado va a poder entrar usted con todo lo que es la Costa Verde también. O sea, por decirle, es largo citarle, y si nos vamos al aspecto social, estamos batiendo los récords, por ejemplo, en nuestro hospital de solidaridad, yo me pregunto a veces qué hubiera sido si no tuviéramos este hospital de solidaridad, en él tenemos aproximadamente 134 millones de actos médicos para la gente que más los necesita, tenemos, bueno, las escaleras solidarias, que también están allí como serpentinas amarillas en los cerros, en todos los campos que usted pueda ver. Ah, en semáforos, por ejemplo, hablamos por ahí algunos de semáforos, en este momento estamos colocando 140 millones calladamente de semáforos inteligentes, no es cierto, todo eso fue destruido durante la gestión anterior, bueno, pues ahora tenemos todas esas olas verdes con todo, además una central inteligente, ¿no? Sí, uff. Señor Castañeda. Tiene tantas obras para seguir, pero todas financiaciones, sí, lo recalco, porque ahí por alguno yo entiendo que hay porque desconocen el entusiasmo, los lleva a hacer afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Señor alcalde, ¿le preocupa a usted que su gestión pueda ser objeto de investigación por el nuevo Borgo Maestro Capitalismo? No, ¿cómo me va a preocupar? No tengo que tener ninguna preocupación, felizmente mi gestión, y por eso es que hay tantas obras, porque ha sido transparente y limpia, ¿no? Como lo fue en el Seguro Social, también transparente y limpia, como lo ha sido en el MAPI, como lo ha sido en todas y cada una de las instituciones. Lo que pasa es que en la campaña, cuando no tienen nada que decir, no tienen sino que refugiarse en ese tipo de cosas. Yo he visto a varios hacer ese tipo de afirmaciones, pero está bien, son proporcionalmente a su poca inteligencia y falta de preparación. Muchísimas gracias. Las declaraciones de Luis Castañeda Alosio, alcalde de Lima Metropolitana, quien se retira en estos momentos de las instalaciones del colegio 1220 San José Marelo, en La Molina, acompañado por su familia, en especial su hijo Carlos Darío Castañeda Pardo, quien lo acompañó en esta jornada electoral. Votaron ambos por el voto electrónico y, en todo caso, indicar que hubo complicaciones, Mónica, sobre todo al inicio de la jornada electoral. A las 8 de la mañana no estaban instaladas la totalidad de las mesas. La gente pudo ingresar a partir de las 8 y 50, expresando su malestar por esta...